Buenas noches Valeria, buenas noches a todos los televidentes, muchas gracias, muchas gracias a todos los que me saludaron. Bueno, la reflexología es una terapia alternativa y complementaria que en mi caso yo la trabajo en los pies, se trata de distintas problemáticas, puede ser problemas circulatorios, respiratorios, contracturas, migrañas, lo que se te ocurra. Bueno, justamente, ¿es real que vos a través del pie de la persona los puntos que vas tocando podés detectar qué inconvenientes de salud puedes llegar a tener o cuestiones como esas? Sí, así es. Y es una carrera que se estudia por tres años, en mi caso la estudié en Paraná, no hay que tener conocimientos previos, simplemente ganas de estudiar, se estudia también anatomía para ir conociendo el cuerpo. Sé que hay mucha gente que le encanta y hace intercambio de reflexología, justamente porque necesita, primero que relaja, hace súper bien y después tiene todos los demás beneficios que recién decíamos. Así es, en la primera sesión siempre es relajación, la mayoría de las personas se duerme porque el cuerpo se relaja completamente. ¿Es cara una sesión de reflexología? ¿Es conveniente una? ¿Cómo se maneja eso? ¿Vos vas viendo y le vas diciendo al paciente? Lo ideal es de cuatro sesiones en adelante, para anotar un pequeño cambio, o sea, los mínimos cuatro, después el máximo, no hay un máximo, hay personas que pueden hacer 10, 12, 15, todas las que quieran. O toda la vida. O toda la vida, un mantenimiento, podés hacer, por ejemplo, cuatro una vez por semana y después un mantenimiento cada 15 días, cada 20 días. Cuando una persona va a una sesión de reflexología, ¿con qué tiempo tiene que contar? Y aproximadamente una hora, depende de la problemática de la persona y de lo que quiera hablar, porque hay personas que hablan un poco antes o después, quieren contar su problemática, entonces más o menos una hora, a veces un poquito más. Claro. Bueno, decías hoy de que es conveniente, depende del tratamiento que se tenga que hacer, al menos cuatro sesiones. ¿Es caro hacerse reflexología? No, no es caro. Bueno, depende de cada bolsillo también. En mi caso yo cobro 500 pesos la sesión. Claro. Bueno, y por otro lado, preguntarte también, dentro de los beneficios, ¿es algo que, o de la actividad que vos haces, lo haces con la mano o lleva algún otro tipo de elementos? ¿Cómo se trabaja la reflexología? Con las manos, en los pies de la persona. Hay algunos que lo hacen en el rostro, otros que lo hacen en la mano. En mi caso yo trabajo en los pies de la persona. En los pies está reflejado todo nuestro cuerpo y tenemos más de 7.000 terminaciones nerviosas en los pies. O sea que estudiaste un montón. Estudié un montón. ¿Sos casi una doctora? Un poco. Queda mucho por aprender. Uno va aprendiendo, capacitándose, por supuesto, que todo eso siempre se aprende. ¿Y se usa alguna crema o algo así? ¿Se echa algún producto? Sí, primero se pasa una loción antiséptica en los pies y después yo paso una crema para poder trabajar un poco más fácil y nada más. Bueno, la verdad que debe ser algo muy placentero, ¿no? Sí, sí. La verdad que se lo recomiendo. Al que no lo probó y quiera probar, sea bienvenido. En tu caso decías que lo estudiaste en Paraná. Sí, en Paraná. En una carrera de 3 años. Y eso después tiene, digamos, posibilidades de seguir haciendo algunos perfeccionamientos o son esos 3 años y con eso ya es para siempre. No, no. Podés ir haciendo perfeccionamientos. También hice para hacer cuando las personas tienen presión arterial alta. También hay tratamientos específicos para eso. ¿Hay alguna edad recomendable justamente para hacer reflexología? No. Es desde que está recién nacido se le puede hacer hasta las personas que quieran, no hay un límite. Pueden estar personas postradas, también se les puede hacer. Personas que se están haciendo quimio también, no hay impedimento. En el único caso que no se puede hacer es si la persona en el momento está con fiebre o está drogada por una cuestión. En el caso de la droga, prevención de uno, obviamente. Pero también se puede hacer tratamientos para las personas que consumen y quieren dejar. Mirá vos. Bueno, muy interesante todo lo que has dicho. Conocía muy poco sobre esto. Bueno, cuando quieras te espero. Bueno, que tengan un feliz día. Bueno, en tu nombre saludar a todas tus colegas también. Y gracias por venir a contarnos en qué consiste y cómo se lleva adelante esta actividad. Bueno, gracias a vos y por supuesto un saludo a todas mis colegas. Gracias.